Que no se nos olvide, la lucha no acaba hasta que ganemos Que lo sepa todo el mundo, me lo estoy pasando en grande Que lo sepa todo el mundo, enemigo avistado, investiguemos por aquí El sol brillo, ha caído un enemigo mirado Quitando tiro Me están dando Objetivo derribado Tomad humo Muerte confirmada, uno más para mi lista Doctor escudo a un enemigo Acabamos con todo el pelotón, sin cuartel Me disparo Electroestrella lanzada Granada de fragmentación lanzada Estoy recibiendo daño Objetivo eliminado Derribé a un demonio enemigo Eliminado a un enemigo Recargando mis escudos Alguien ha pasado por aquí Recargando escudos Estoy curando No me importa quien seas en mi vida Y aquí estás en mi casa Acabamos con todo el pelotón, sin cuartel Dejando mi marca Para que sepan que estoy lista para la acción Buen trabajo Ahora eres La marca Eliminado a un enemigo Eliminado a un enemigo Eliminado a un enemigo